muy buenas bienvenido una vez más al canal hoy os traigo un vídeo interesantísimo sobre cómo quitar el fondo a tus vídeos entonces esto es una genial manera de no tener ni el croma el fondo verde y poder quitarle a tus vídeos lo que es el fondo entonces os ves el google o si no directamente ya cuando sepáis la página se llama unscreen vale lo digo así en un spanglish pero se llama quitar el fondo unscreen vale o bueno quitar la pantalla sería en todo caso pero bueno aquí estaréis viendo el resultado de una de sus creaciones de esa página pero bueno yo como no tengo un clip para poder enseñaros os voy a hacer que un gif le quite el fondo por ejemplo este gif vamos a ver preparando veis y fijaros le ha quitado el fondo completamente y ha quedado guay y entonces aquí mismo podéis adjuntar otra cosa y ponerle el fondo que yo que se os apetezca mira fijaos está corriendo y detrás tiene el logo del canal de IT Madrid vamos a probar con este mira tienes el espiral detrás infinidad de posibilidades igual que el que os traje para la foto el que os traje para la para la foto de quitar el fondo pues este es casi casi igualito pero para el vídeo bueno casi casi pues nada hasta aquí el vídeo de hoy y si os ha gustado pues ya sabéis le tenéis que dar el like y darle a la campanita y todo eso bueno pues nos vemos en el próximo vídeo y y